Vilma Montilla, vocera de Freso CEM, el Frente Socialista de la Comunidad Educativa del Estado, incorporada al Gran Polo Patriótico en el Estado de Mérida. Mi nombre es Manuel Márquez y vengo en representación del Frente Nacional Campesino de Ciclal Zamora y formo parte del Gran Polo Patriótico. Rafael Paredes, de la Corriente Bolívar y Zamora, del municipio pueblo llano del Estado de Mérida. María Chiquiquira García, del municipio Santos Marquina y movimiento de pobladoras y pobladoras de la mano poderosa. Frente a la crisis del capitalismo mundial, el pueblo organizado a través de los movimientos sociales enfrenta al cruel sistema político y económico que consume a la humanidad. Pero hay otro lado de la moneda, un mismo pueblo, organizado a través de los movimientos sociales, que junto al comandante Chávez se decide a construir un sistema diferente, el socialismo. El Gran Polo Patriótico cumple esta función, superar las cadenas de la distracción, de la fragmentación social, herencia del capitalismo, y construir un bloque social que luche por hacer irreversible la revolución en Venezuela y el mundo, salvando a la humanidad de su nefasto destino. El Polo Patriótico es un espacio de articulación de fuerzas revolucionarias, donde precisamente en ese marco de la campaña y en la visión revolucionaria de nuestro comandante presidente, buscamos articular todo lo que son las fuerzas de los movimientos sociales, conjuntamente con los partidos de la revolución. En el día de hoy estamos llevando a cabo una reunión de articulación entre la Comisión de Comandos Municipales del Comando Carabobo, a nivel del Estado, conjuntamente con los voceros, la vocería del Consejo Patriótico Territorial, del Gran Polo Patriótico. El objetivo de esta reunión es precisamente fijar posición en el marco de la campaña electoral. La gran tarea de hoy es que nos pongamos todos de acuerdo, unificamos criterios y salgamos en conjunto a brindarle el mayor apoyo posible a la misión 7 de octubre para lograr el triunfo contundente del presidente de la República. ¿Cómo aplicamos nosotros las necesidades con los objetivos locales, con los objetivos regionales, con los objetivos regionales? El pueblo patriótico nació primero con la inscripción de todos los movimientos sociales que de alguna manera comulgan con la revolución bolivariana. Han habido simples controversias por la naturaleza de las organizaciones sociales que hoy se encuentran como gran pueblo patriótico, debido a que cada organización tiene sus maneras de organizarse, sus maneras de trabajar, sus maneras de abordar las comunidades. Hay una lucha tal vez por un poder que nosotros los movimientos sociales, que somos las bases, nos lo ambicionamos. Estamos muy fortalecidos y muy claros de lo que es el gran pueblo patriótico y qué queremos y hacia dónde vamos con esta creación tan novedosa. Nosotros estamos prestos para entrompar la lucha, nosotros somos soldados de la revolución. Gracias por ver el video.